Eh, con lo de la televisión, la gente, yo trabajo en la tele y a veces que me encuentro con gente que le digo Hola que tal, yo trabajo en la tele y dice, y te dice aquella frase, dice Yo sé que no veo la tele No tengo tiempo Yo leo Yo acuario, no me jodan Después se sabe la vida de todo el mundo La tele sirve para muchas cosas, o sea por ejemplo Cuando se muere alguien, se murió Paul Walker ¿Te acuerdas de Paul Walker? Paul Walker, de Fight for You De rodarlo aquí tenéis de Fight for You, ya no estaba Paul Walker, ¿te acuerdas? Se murió Paul Walker, guapo ¿Te acuerdas? Se murió, que hizo Antena 3 por la noche? Fight for Furious Todo el mundo lloró de que se murió Paul Walker Se murió Paul Walker, con lo bueno que estaba Pa' eso sirve a tener Coño, se murió Nelson Mandela, ¿te acuerdas? Nelson Mandela, Morgan Freeman Se murió Nelson Mandela, que también ya, hombre Nos estábamos esperando, estaba viejo el cabrón, ¿sabes? La gente... ¿Qué hizo Antena 3? Invictus, Polarochi ¡Oh, Invictus! ¡Mantela! ¡No hay Mandela, mi niña! ¡Ay, hay Mandela! Y yo pensando en mi casa... Como se muere no hay que olvidar Ya veo el tipo de cine que le gusta, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, esto es lo bueno que tiene la televisión La televisión tiene cosas buenas Después esta mujer es hombre y me te hagan pensas, pero eso son otras cosas Así que... ... ...